Hola amigos y amigas del canal, ¿cómo va la vida? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, muchas gracias por acompañarnos, como siempre, en esta oportunidad te voy a contar cómo es conducir acá en Arabia Saudita, te voy a decir cómo obtuve mi licencia de conducir y quédate hasta el final porque te voy a contar algo que verdaderamente no nos gusta de acá del reino. Y sin más, como decimos siempre, presentación y arrancamos. Bueno, querida gente, hoy les quiero mostrar cómo es conducir por mi ciudad, que es Tabuc. Es una ciudad grande, enorme, extensa, muy amplia. La ciudad grande, tiene muchas avenidas, las avenidas son las cuales uno transita de manera ágil por la ciudad. Tiene de dos, tres, hasta cuatro carriles y con una velocidad de 80 km por hora. Para más agilidad en el tránsito hay retomes en U, donde uno puede retomar prontamente y tomar una bifurcación. Para colmo no hay demasiados semáforos, lo que sí hay cámaras que controlan la velocidad máxima y además lo sorprendente es que hay cámaras que detectan cuando el conductor va hablando por celular. Lo sorprendente de los semáforos es que me llamó la atención que cuando uno llega al semáforo y está en rojo, la ventaja es si uno va a doblar y a girar a la derecha, lo puede hacer. Siempre y cuando, teniendo toda la precaución, por los que vienen con la luz verde. Bueno, antes de continuar con el video, lo que les voy a pedir, lo de siempre, que nos dejen un like si te gusta el video, que nos dejen sus comentarios porque nos encanta leerlos y comentar y estar en comunicación con ustedes y además no te olvides de suscribirse. Por favor, no te olvides de suscribirse. Por favor, eso es lo que esperamos. Ah, y una cosa me olvidaba. No se olviden de seguirnos en nuestras redes. TikTok, Instagram, Facebook. Bueno, en eso ando yo. Javier no tiene nada que ver. Ahí encontrás los cortos, encontrás noticias del momento. Así que bueno, no te olvides de seguirnos en las redes. Ahí les dejo la dirección, por favor. Nos vemos. Masha'Allah, bienvenido, bienvenido a Argentina, bienvenido. Gracias. Masha'Allah, bienvenido, bienvenido a Argentina, bienvenido. Gracias. Sobre estas avenidas amplias, que yo les comento que se transita la ciudad, es donde se haya el área comercial de distintos rubros. Perpendicularmente a estas avenidas, uno accede al área residencial. Es decir, que si yo vengo transitando por una avenida y giro a la derecha y entro a un barrio residencial, ahí me voy a encontrar que no voy a encontrar comercios. Puedo encontrar sí escuelas y alguna que otra mezquitas que son propias del barrio. La Buc es una ciudad, una ciudad enorme, como ya les comenté, es una ciudad que está adaptada para transitarla, no para caminarla. Y eso es debido a que no existe el transporte público, por lo menos acá en Tabuc. Entonces, la gente sí o sí tiene vehículos y hay mucha cantidad de vehículos y mucho tránsito y mucho fluido de tránsito. Además, dadas las temperaturas, la gente no camina por la calle. Está diagramada para que se camine dentro de los grandes malls, shopping, donde es el centro comercial, donde están variedades de negocios, de distintos rubros. Entonces, ahí encontramos enormes estacionamientos. Otra cosa que agilizan también el tránsito es a la hora de ir a cargar combustible, que no es necesario parar el auto. Podemos seguir con el auto en marcha, con el aire acondicionado encendido, sin ningún problema. Bueno, ahora estoy cargando nafta y como podrán ver, no hace falta apagar el auto. Bueno, tema importante. ¿Cómo saqué el carnet de conducir? Yo vine con mi licencia argentina, me presenté en la Cámara de Comercio acá en Tabuc. Ahí en la oficina hicieron la traducción, o sea, de mi licencia argentina, me lo transcribieron al árabe. Con ese papel, con ese documento, viajé a Riad, a la capital, y fui a la Embajada Argentina. Ahí me la legalizaron a ese papel, dando constancia de la traducción. Y con él me volví a Catabuc. Me presenté en la oficina de tránsito, presenté mis papeles, me tomaron una pequeña prueba de manejo, que fue girar y estacionar, y enseguida me dieron el gato. Me daban la opción de elegir el vencimiento, si quería por un año, por dos, por cinco o por diez. Y bueno, fue muy sencillo, rápido. Acá la tengo. Licencia de conducir. Saúl. Bueno, y para el final, lo que les quería contar, algo que no me gusta, y que me pone un poco tensa a la hora de salir o manejar, o buscar mejor el horario para salir a hacer mandados, al menos cuando voy sola, es que no me gusta cómo manejan acá los saudíes. ¿Por qué? Porque no es que no sepan de las leyes de tránsito. Las leyes están, las señalizaciones también están. Lo que sí es que no la respetan. No ponen giro para cuando van a doblar, se pasan de un carril al otro, andan de manera muy rápida y veloz, van sin atarse con el cinturón de seguridad. A los niños no los llevan atados, van con los niños al volante, incluso asomándose por las ventanillas, van hablando por teléfono. O sea, en ese sentido son muy respetuosos. Y a la hora también de estacionar, tampoco respetan las líneas de estacionamiento, como yo les decía. Dejan el auto como más les convenga. Quizás uno está estacionado, se les estaciona el auto atrás, hay que esperar a que ellos vengan, corran el vehículo. Bueno, un montón de situaciones que realmente afean a la ciudad. Los autos en general están muy estropeados, rayados, chocados. Por ejemplo, en un supermercado típico que tienen el estacionamiento donde tienen el cantel que dice entrada y otro que dice salida, bueno, ellos entran por la salida y salen por la entrada. Te encontrás con ese tipo de situación en un estacionamiento. Otra de las cosas que también me parecen inoportunas es que van permanentemente, tanto de día como de noche o cualquier hora, tocando bocina. Creen que manejar es manejar rápido y tocando bocina como abriéndose fácil. Eso realmente me pone muy en la rosa. Bueno, gente, hemos llegado al final. Espero que les haya gustado. Que nos dejen su like, que nos dejen sus comentarios y que se suscriban al canal. Y que pronto nos volvemos a encontrar. Un besito y hasta pronto. Chocran. 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 Gracias por ver el video.